Telcel es la red Dieciséis minutos para las nueve de la mañana está en cabina el dirigente nacional del PRD Carlos Navarrete Ruiz está en Tabasco y vino a visitarnos a Telereportaje Carlos siempre es un gusto tenerte en cabina La mera verdad es que para mi también es un gusto venir a saludarlos y a comunicarnos con la gente de Tabasco en esta visita que estoy haciendo desde ayer, hoy y toda la mañana estaré por aquí y siempre es un gusto venir a Tabasco también Gracias Carlos, le acompaña Gerardo Gaudiano, Gerardo buenos días Emanuel buenos días y un saludo con mucho afecto a todo el auditorio Candelario Pérez el dirigente estatal del partido también está esta mañana con nosotros Candelario Buenos días Emanuel, mucho gusto saludarte Diputado federal Salamante diputado federal Diputado federal Diputado federal, comprometido por Tabasco Bien Carlos y a que se debe tu visita por la entidad Gracias Mira Emanuel, dos motivos me llevaron a hacer un espacio en mi agenda para venir a Tabasco en medio de un trabajo intenso Porque del 17 al 20 de septiembre, una semana más, tendremos nuestro congreso nacional en el sur de México Por cierto, de Tabasco va a ir una delegación de alrededor de 80 congresistas que van a representar al estado Y pese a que estamos muy atareados con el congreso, quise venir a Tabasco por dos razones Primero, porque aquí ha habido algo totalmente sorprendente, anormal e indignante El órgano encargado de hacer justicia electoral El órgano que hemos construido durante muchos años para que dilima las diferencias electorales entre partidos y candidatos Que se supone debe ser garante de la legalidad, de la imparcialidad En un sorprendente fallo, anula la elección en la capital del estado Pero cuando empezamos a ver el dictamen Nos damos cuenta que son verdaderas barbaridades lo que argumentan Rompiendo el procedimiento legal Sustituyendo la queja Argumentando cosas totalmente superficiales Llegan a una conclusión totalmente desproporcionada Y fuera de la legalidad Y aluna la elección Hemos recurrido ante la sala regional de Jalapa Del Tribunal Federal Del Poder Judicial de la Federación Del Tribunal Electoral Y he venido primero A darle un respaldo total del Comité Nacional a Gerardo Agodiano Rovirosa Nuestro candidato y para nosotros nuestro presidente electo En el centro de Tabasco Y también animar A los más de 65 mil hombres y mujeres Que votaron por Gerardo Agodiano No se le puede escamotear A más de 65 mil personas Su decisión de ayudar a alguien a ser presidente municipal De elegirlo El presidente municipal Y entonces vine a respaldar a Gerardo A la planilla completa de regidores y regidoras A la gente del centro que votó Por el PRD en junio pasado Ese es el primer motivo Y el segundo A respaldar las acciones del Comité Estatal del PRD El mes que entra esperamos abrir Un nuevo periodo de afiliación al PRD En todos los municipios del Estado Yo no tengo más que agradecimiento Y reconocimiento a los tabasqueños A las tabasqueñas Que contra viento y marea Contra todo lo que puede imaginarse Han mantenido su lealtad Al PRD A sus candidatos Y esto merece que el PRD Siga abriendo las puertas Para que más hombres y mujeres de Tabasco Que quieran luchar con nosotros Se sientan parte formal del PRD A eso viene Emanuel Carlos Navarrete Dirigente nacional del PRD En Calina ¿Confían en la sala superior En la sala regional Y en la sala superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación? Mire Manuel El PRD fue el impulsor Hace muchos años De la creación del Tribunal Electoral Federal A veces nos gustan sus resoluciones A veces no nos gustan Pero todos acatamos Te diría No es un asunto de confianza Es que la ley dice Que es el órgano Que determina en el último momento La última palabra ¿Pero ha actuado bien El Tribunal Federal? Mira En el criterio nuestro A veces actúa bien Y a veces no actúa tan bien Pero tienes que acatar Yo confío En que Si los magistrados De la sala regional De Jalapa Evalúan bien Estudian bien El expediente Las causales Que la sala Del Tribunal de Tabasco Resolvió Y ven La fragilidad Legal que tiene Su resolución Van a revertir Esa resolución Injusta A todas las luces Que además ¿Cómo anular Un proceso Que tiene Una diferencia De alrededor De 13 mil votos? ¿Cómo anular Una elección Tan participativa Como la que tuvimos? Hay elecciones Emanuel Que están disputándose Por 40 votos De diferencia O por 25 Y que abrir Una casilla O recontar 5 paquetes Puede ser la diferencia Aquí pueden abrir Todos los paquetes La totalidad Y el resultado Va a ser el mismo Un triunfo De Gerardo Gaudiano Por alrededor De 13 mil votos Entonces Confiamos en que Haya un resolutivo Favorable Hablaban de vínculos Del gobierno De Chiapas Con la sala De Jalapa Mira Eso se ha comentado Mucho Y genera Suspicacias Carlos Pues a nosotros Más Evidentemente Mira Hubo muchas manos Metidas en este proceso De vecinos Incómodos Y de otros personajes Ayer le decía Gerardo Oye Gerardo Pues que Intereses moviste A quien afectaste Que hay Tanto interés En pararte A la mala En esta elección Algo hay Detrás Que no alcanzamos a ver Pero Quieren impedir Ahora si Como dijo el clásico A la buena A la mala O como sea Que Gerardo Llega a la presidencia Municipal Le tiene mucho temor A que el centro Este municipio Emblemático Capital del estado Tenga una renovación En su dirección Política En su presidencia Municipal Con un joven Que tiene trayectoria Que tiene historia Que tiene raíces Que tiene vocación De servicio Gerardo Gerardo Gaudiano Rubirosa Es parte De la nueva Camada De tabasqueños Jóvenes Convocación Política Convocación Social Convocación De servicio Joven ¿Cuántos años Tienes ahora? 34 34 Imagínate nomás Ya fue diputado Federal Imagínate nada más Y ha sido candidato En otras ocasiones Dos veces Dos veces Entonces Es un político De la nueva generación De políticos tabasqueños Que qué bueno que existan Y más para nosotros Que esté en la izquierda Que esté con el PRD Entonces Hay muchas manos Que intervinieron Para dar este golpe Ilegal Pero manos poderosas Porque tienen Claro que sí Si no me hubieran logrado Lo que lograron Lo que querían Que era la anulación Tiene la primera parte Tiene la primera parte Nosotros confiamos Que Sacar del Tribunal De Tabasco El tema Y colocarlo En el Poder Judicial Federal Va a tener Otra consideración De otro tipo No dudo Que también haya Cabildeos De estos mismos Impereces Pero El Poder Judicial Tiene Otras fortalezas Que les permiten Resistir Presiones indebidas Lo hemos visto En muchos estados Que ha pasado esto Y luego que El Poder Judicial A través del Tribunal Electoral Federal Revierte las cosas Entonces Tengo la confianza Estamos con nuestros abogados Trabajando En el terreno legal Pero lo más importante Porque ayer Pulsé La asamblea grande Que tuvimos En la tarde Con Gerardo Gaudiano La gente del centro Está muy enojada Por esta decisión Les cuento una anécdota Me quedé aquí En un hotel cercano Entré ayer Por mi maleta Y el muchacho Que me acompañó Hasta la habitación Yendo a la habitación Dijo ¿Cómo va el tema De Gerardo? Nosotros votamos Por él Y estamos muy enojados Que nos lo quieran Quitar del presidente Un camarero De un hotel Dije No, no te preocupes Vamos a defenderlo Ah, qué bueno Nosotros estamos aquí trabajando Pero nosotros lo queremos De presidente Votamos por él Y no queremos Que nos lo quiten No, no te preocupes O sea, la gente Está pendiente Del tema Son 65 mil votos No es cualquier cosa Gerardo No lo designaron Desde México Desde México Lo eligió la gente ¿Cómo va el tema? Que está aquí Pero Nomás te digo Que está muy rara Su resolución No rara Cualquier muchacho De sexto semestre De la escuela de derecho De la universidad De Tabasco Si ve la resolución Y la analiza Va a decir Estos señores No pasaron por la facultad De derecho De la universidad Estos no No saben de derecho O no tienen Para ser pasantes ¿No? Porque es De tal contradicción Los argumentos Suplen la queja Argumentan en favor Desconocen resultados No señalan causales específicas Hacen un galimatías De argumentos Y luego dicen Y por tanto Se anula A mí me llamó mucho La atención Carlos No sé si a ustedes Que todo lo que Argumentaron los partidos No lo toman en cuenta Como causal de anulación Sino fueron otros factores Y más bien Dirigiendo baterías Al instituto electoral local Bueno Déjame decirte Suplieron la queja De los partidos Y es como si El tribunal Hubiese sido La parte acusadora Y la parte que resolvió ¿En dónde se ha visto eso? Es como Se lo voy a explicar A los tabasqueños Es como si Una persona va Al ministerio público Y argumenta Algún agravio Y ahí se queda Y el ministerio público Inventa cosas Aparte De la que los deja La parte quejosa Y con sus propios Argumentos actúa Y luego el juez Que es el que tiene Que determinar Toma el caso Y en lugar de Utilizar los argumentos Del ministerio público Los hace a un lado Dice no Yo voy a argumentar Por mi cuenta Como si el juez Fuese la parte acusadora Es un sinsentido legal El tribunal Tiene que medir Valorar A las partes Y darle la razón A quien la tenga De acuerdo a la ley No tomar parte Como parte acusadora Entonces fue lo que hizo El tribunal ¿Presión política? ¿Dinero? ¿Qué hay detrás? A ver Me quedo con la presión política Me quedo con la presión política Para no Ir más allá Aunque tengo mis sospechas ¿Acatarán lo que venga? Siempre lo hemos hecho A veces nos gustan Las resoluciones del tribunal A veces no Pero El PRD Hemos aprendido Después de 26 años A que el respeto a la ley Es lo que tenemos que hacer todos Hay que respetar la ley Hay que respetar la legalidad Y si el tribunal Determina una cosa Lo que determine Lo vamos a acatar Claro Tenemos confianza Que nuestros abogados Están argumentando Con tal solidez Que no puede haber Otra resolución Más que Revertir Lo resuelto aquí Y avalar El resultado electoral Cuatro minutos Para las nueve de la mañana Vamos a hacer una pausa Regresamos Seguimos platicando Con Carlos Navarrete Es dirigente nacional Del PRD Y precisamente Vamos a platicar Del partido Del momento difícil Que está viviendo El PRD Algunos dicen El peor momento En su historia Regresamos Vamos con eso